Bueno mi gente por estar jugando acá y todo el día y estaré siendo el payaso, casi perdemos la batalla, íbamos 3-0 y toca remontar. Aquí estaba yo tranquila, doy la vida sereno curándome después de una putiza que casi me mandan al lobby y viene esta semejantija de la guayabera y pues toca ponerla en su lugar para que haga la escuela quien manda. Tranquilo, sereno, Frank, no hagas bulla. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Aquí nos empezamos a agarrar de las greñas con este wey que empieza, que toma, que dale, que yo la recibo, que la tiene, que yo la agarro, pero al final le doy para el lobby, papá, para los chicles. Lo siento, acá, Samalo, sentado, arrulladísimo para el highlight y para TikTok, duro. El poder absoluto y me la peda. Aquí miro un puto por la espalda así que no dudo en desaprovechar la oportunidad y pal piso, manco. Aquí este wey sepa, porcas, que estaba haciendo, yo creo que estaba sacando los mocos porque en realidad estaba distraído el cabrón. Y pues aquí con el manco del otro equipo. Bueno, este sería como que el insano porque nos empezamos a dar duro, 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 que tira pared, que tira aquí, que tira allá, pero al final he terminado reventando el cacahuata al compa. Bueno, aquí le terminamos ganando, mi gente. Ese Mayer, el mero roba kill, por una kill me ganó y con menos daño, puerco. Gracias. 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 Gracias.